Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un vídeo más al canal. Yo soy Arantxa o Raspi y aprovecho este vídeo para presentarme y que me conozcáis. Este vídeo es un extra porque no hay la línea de lo que estoy haciendo que es subir un vídeo a la semana. Esta semana y la que viene van a haber dos vídeos en lugar de uno. Son un par de ideas muy rápidas y muy fáciles de preparar que nos pueden ser útiles para las comidas y cenas de las próximas navidades. El vídeo de hoy son unas mini napolitanas saladas. Yo las he rellenado de queso, crema de jamón york y anchoas, pero vosotros podéis elegir otros rellenos a vuestra elección. Son muy fáciles, muy rápidas y en nada de tiempo podemos tener un buen aperitivo o un buen postre que va a ser el de la semana que viene. Pero como no quiero hacer spoiler, os dejo con el vídeo, espero que os guste y recordad que si os gusta, dadle a like y suscribiros al canal. Os espero el lunes que viene con un nuevo vídeo. Necesitamos una masa de hojaldre que podemos comprar en cualquier súper, el relleno para nuestras napolitanas que vosotros queráis, un huevo que luego utilizaremos para pintar antes de hornear. Desenrollamos la masa. Es importante que la mantengamos en el frigorífico hasta el momento de desenrollarla para que no se quede a temperatura ambiente y no se cuarte. La estiramos un poco con las manos y ahora con un cuchillo la vamos a cortar toda en tiras verticales. Yo suelo cortarla con unos tres dedos de grosor, es la medida que suelo utilizar. Yo voy a hacer unas napolitanas de queso, así que voy a coger tres lonchas de queso y las corto a cuadraditos. Cogemos un taquito de queso, lo colocamos en el hojaldre y damos una vuelta completa, enrollándolo bien. Ahora cortamos y lo que hacemos es presionando con los dedos sellamos bien todos los bordecitos. Que quede hecho un saquito bien compacto, más o menos pues de esta forma. Y ahora simplemente seguimos rellenando tantas napolitanas como queramos de este sabor. Cambiamos de relleno y vamos a hacerlas con esta crema de jamón york. Cogemos una cucharadita y el procedimiento es el mismo. Enrollamos, cortamos y sellamos. El siguiente relleno va a ser de anchoa. Cogemos una anchoa y la colocamos en el medio del hojaldre, como haciendo un circulito más o menos. Enrollamos, sellamos bien. Y ahora que ya las tenemos, colocamos un papel vegetal en la bandeja de horno y las colocamos. Estas napolitanas admiten todo tipo de relleno. Con sachichas de frankfurt, con chistorra, con tortilla. También quedan muy muy ricas. Ahora batimos bien el huevo para pintar nuestras napolitanas. Cuando las hayáis horneado, es posible que se hayan abierto y se haya salido un poquito del relleno. Pero no os preocupéis porque dentro sigue habiendo y de verdad que quedan muy ricas. Para distinguir unas de otras, vamos a decorarlas. Yo a las de queso les voy a poner unos taquitos de queso cheddar, para que cuando se fundan, se queden con un tono anaranjado. Las que son de crema de jamón york, les voy a poner un poquito de ajonjoli. Y las que son de anchoa, un poquito de orégano. Ya las tenemos listas. Ahora las vamos a meter en el horno con calor arriba y abajo, unos 180 grados, unos 10-15 minutos. Controlamos bien que no se nos queme. Y listo, ya tenemos nuestro aperitivo. Fácil y rápido, ¿verdad?